Muchas gracias en nombre de todos los compañeros que formamos parte y que hacemos Canal Extremadura. Desde Mérida, Extremadura, queremos agradecer este reconocimiento que nos va a impulsar a seguir formando parte de este grupo de televisiones que creemos en el valor de la educación, en el valor de lo público y que utilizamos este medio para poderlo transmitir. Muchas gracias a todos por el reconocimiento.